En el aire, el primer noticiero de la comunidad, Ari, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes, que gusto estar con ustedes cuando son, a ver, si, las ocho en punto de la mañana, les saludamos a todos nuestros amigos televidentes que quieren estar al día en este noticiero de la comunidad. Aquí llegamos, siempre solidarios, sin clientes, buscando pues el beneficio para trasladarlo a ustedes, en el barrio, hay mucho todavía que trabajar, bueno, díganos que para eso estamos. Exactamente, a través de cómo, de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp que está ahí en pantalla, cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres, envíenos todas las fotografías de lo que ocurre ahí en sus barrios y en conjunto con las autoridades y nuestros periodistas tratamos de buscar una solución. Abrazo grande, que el día sea provechoso y mejor semana. Sí, además que hay un sol, parece espectacular en la capital, aprovechar ese solcito, todavía hace frío, pero no importa, seguro más tardecito nos calentamos. Sí, ya nueve, diez de la mañana hace un sol terrible, al mediodía comienza a llover, en la tarde hace frío y en la noche estamos congelados. Bueno, pero seamos positivos, seamos positivos, que el clima no marque nuestro carácter, por favor. Es, eso es buena, pero es que el carácter del clima dicen que somos los quiteños, ¿no? Así. Bien variables. Bien variables. Bueno. Bueno, vamos a empezar, ¿le parece? Por favor. Le contamos, y es que ocho ciudadanos extranjeros protagonizaron una fuga en plena luz del día en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. Después de un intenso operativo, se logró la captura de siete de ellos. En el procedimiento, uno de los fugados falleció supuestamente por un paro cardiorrespiratorio. Son instantes en los que Rodríguez Carreño Luis, Martínez Colmenares José, López Molina Carlos, Soto Soto Oscar, Gandhi Molina Víctor, López Manuel Alejandro, Valdés Acosta Miller, todos de nacionalidad venezolana, fugan del Centro de Privación de Libertad de Tulcán. Uno de los policías que se encontraba de guardia es sometido por los delincuentes y luego de quitarle el arma de dotación, fugan en este vehículo particular, después de robarle a una ciudadana que transitaba por el lugar. La alarma se prendió y el operativo se activó hacia uno de los pasos informales. Aquí, siete fueron recapturados. La reacción policial fue inmediata y conocedores de los puntos estratégicos por donde podrían haberse trasladado, fue motivo para realizar la recaptura de estos evadidos. Dentro de la búsqueda, incluso población civil llegó al lugar en donde fueron recapturados los delincuentes, a excepción de López Molina Carlos Daniel, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba sindicado por tráfico de sustancias estupefacientes. La policía continúa con las tareas de rastreo. Inmediatamente se activó la fuerza de reacción para apoyar a la Policía Nacional a dar la seguridad y ayudarles a la captura de los ocho PPL. Estamos también en un operativo continuado y esperamos capturarle a un último que falta. En el proceso de recaptura, Óscar Alejandro Soto Soto, de 22 años de nacionalidad penisolana, murió supuestamente debido a problemas cardíacos. Pese a los intentos de reanimación, solo se confirmó su deceso. No es un evento común y corriente una evasión de esa magnitud, de tal manera que al parecer situaciones naturales, cardíacas, pudo haber ocasionado tal vez algún evento. El propietario del vehículo que fue robado por los delincuentes para la fuga, cuestiona las autoridades de control del porqué los privados de libertad poseen armas. Con una de ellas, su hija fue amedrentada. Vamos a lograr instruir de pronto a su propietario para que haga lo que tenga que hacer. En menos de un mes, dos intentos de fuga del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, pese al anuncio de estado de excepción en las cárceles del país, decretado hasta el 11 de octubre. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La detención de los antisociales ocurrió en el sector de Ponciano, en el norte de Quito. En la zona fueron identificados tras el aviso interno dado por los miembros de la policía. Los hombres se movilizaban en este auto negro. Tras impactarse con una patrulla, abandonaron el vehículo y se echaron a correr, hasta que la policía logró alcanzarlos. Estos sujetos habían causado un robo en el sector del Comité del Pueblo, fueron interceptados por el personal policial y fueron puestos a órdenes de autoridades competentes. Una de las afectadas narró cómo fue el atraco. Nos costó con la pistola el vidrio del lado del chofer, y el otro entraron y de una ya. En la persecución salen en precipitada carrera, se lanzan por aquí abajo y botan el arma. El arma que también intentaron usar contra un funcionario de la policía fue localizada y forma parte de las evidencias contra los individuos. Tres hombres fueron arrestados, un cuarto logró escapar, pero la policía está tras su pista. Informó Carolina Basante. Y un asalto se transmitió en vivo cuando un estudiante recibía clases virtuales en Ambato. Luego de lo sucedido, la policía capturó a cuatro hombres involucrados en este hecho. En su poder, se hallaron las evidencias del atraco. El video se viralizó a través de redes sociales. Es el momento en el que al menos 24 estudiantes recibían clases virtuales en Ambato sobre las partes del cuerpo. Pero preste atención. De pronto, al parecer, tocan la puerta. Una persona abre y de inmediato ingresan los presuntos malhechores. Uno de ellos hace una seña para que se callen y no digan nada, mientras el resto de compañeros están observando todo y alertan del hecho. Todo quedó grabado, pero la transmisión se interrumpe cuando uno de los sujetos mueve la cámara del computador. Tras lo sucedido, inmediatamente los compañeros de clase piden ayuda. Es allí cuando interviene la policía, desplegando operativos de localización y captura de los presuntos causantes, quienes fueron interceptados en el límite entre Tunguragua y Chimborazo. Y allí en el peaje de San Andrés se monta un operativo. En este operativo se logra parar la marcha de un vehículo color negro con cuatro ocupantes. ¿Pero qué nomás se llevaron de la casa? Encontramos las evidencias, una caja fuerte, cuatro mil dólares americanos, un arma de fuego, una cámara fotográfica, una laptop color café, dos terminales móviles, un playstation. Todos son ecuatorianos, al menos dos registran antecedentes penales. De inmediato, tras la captura de los hombres, la ministra de gobierno, María Paula Romo, escribió a través de su cuenta de Twitter. La policía a Ecuador capturó de inmediato a los responsables del robo de una vivienda en Ambato. El hecho fue grabado en video mientras una estudiante recibía clases en línea. Y es que iba a ser el robo perfecto, pero los zampones no contaban con que todo iba a ser transmitido y más temprano que tarde, capturados y sin la posibilidad de negarlo todo. Informo, Marilín Jaramillo. Están robando. El accionar rápido de los compañeros del colegio de estos chicos ayudó a que la policía les capture a estos angelitos. Miren ustedes lo importante, y ahí se ve la solidaridad y la ayuda que uno debe prestar cuando está mirando este tipo de incidentes. No solamente a través del estudio en vía teletemática o a través de videos, sino in situ. Cuando uno ve una situación como esta, hay que accionar, hay que ser solidario. Y eso es lo que vimos, solidaridad. Se evitó que lo puedan vender, se evitó un atraco, y la policía hizo su trabajo, ejecutó de buena manera. Todo esto se da con una sola palabra, ser solidarios. Y efectivamente, la acción eficiente de la policía. Y este fin de semana, en el sector de Durán, la policía ejecutó un medio operativo en el Cerro de las Cabras. Se presentan ahí varios hechos delictivos. Le contamos. Más de 150 policías y pertenecientes a 10 unidades especializadas llegaron con todo su potencial técnico para recorrer las diversas peatonales y escalinatas que conforman este sector. Dentro del tema cultural, es un lugar difícil de prevenir, es difícil de que podamos, como policías, tratar de combatir la serie de delitos que se cometen en este sector. Y precisamente es lo que sucede en Durán, puesto que en ese cantón hay una creciente lucha de territorio entre la banda de los choneros y los lagartos, con sus respectivos brazos delictivos. Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, robos a mano armada, muertes violentas producto de ajustes de cuentas y más, son parte de los delitos identificados en el Cerro de las Cabras. Estos cuatro o cinco lugares que son identificados como nichos de violencia, como nichos de inseguridad. Organizaciones criminales ven en este punto del cantón ferroviario un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades, básicamente porque desde la parte alta mantienen a los denominados sentinelas, quienes se encargan de avisar cuando notan la presencia policial. Lastimosamente aquí teníamos un incremento en lo que tiene que ver a muertes violentas, estamos articulando con Dinacer, porque nosotros igual tenemos los blancos importantes, nuestro tema principal es la reducción de las muertes violentas en este sector. Por ello, la visita de este fin de semana incluyó la participación de caballos, canes para el rastreo de sustancias sujetas a fiscalización y hasta el helicóptero del aeropolicial. Eso permitió tener mayor control de las 24 peatonales. Muchas de ellas son clandestinas, ya que utilizan terrenos o viviendas abandonadas para escapar a los controles uniformados. Aquí esos terrenos, como ustedes pueden observar, son sumamente complejos, son espacios sumamente confinados, en la cual dificulta el desplazamiento tanto de las motocicletas e inclusive de los patrulleros. Así queda el compromiso de continuar con estas acciones en busca de eliminar el accionar delictivo de este espacio. Estamos trabajando para identificarlos y de alguna manera bajar el tema delictivo de violencia en la ciudad. Informó José Morales. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que los controles de seguridad continuaron durante el fin de semana en la capital. Y escucho bien, tras el fin del estado de excepción, los salvoconductos serán emitidos por los municipios. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Le contamos al retornar. Son las 8, 12 en la mañana. La temperatura en el distrito metro Britano de Quito, 11 grados centígrados. Este poder donde está Adriana Rojas, Parque Calderón, se realiza ya un operativo de la Policía Nacional. Detalles del mismo nos cuenta Adriana. Buenos días. Adelante. Robert, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, nos encontramos en la parroquia de Calderón, exactamente en el Parque Central, uno de los sectores donde registra gran afluencia de personas porque es una zona comercial, en donde la ciudadanía ha reportado también la denuncia en torno a la inseguridad que sienten por los robos y asaltos. Es por ello que la Policía Nacional realiza constantes operativos de control, operativos antidelincuenciales. Se encuentra con nosotros el mayor Enríquez. Edgar, Enríquez, gracias por acompañarnos. En torno al operativo que se realiza desde muy temprano. ¿Qué es lo que se está realizando? Buenos días. Muy buenos días, querida ciudadanía. Desde muy temprano nosotros estamos realizando operativos de control. Específicamente el día de hoy estamos en el sector de acá de Calderón, bueno, realizando presencia policial. Es un sector bastante ácido, como usted lo ve, de presencia vehicular de personas. Y es un punto clave, obviamente, para nuestro sector. Y específicamente por ello, desde horas de la madrugada y en adelante, nosotros estamos haciendo los presentes con la ciudadanía, tratando de aplacar en todo sentido los robos que se están suscitando acá, robos a personas, etcétera. Y sin embargo a ello, nosotros tenemos desplegado varios contingentes, no solamente aquí en Calderón, sino en todo el distrito, lo que nos corresponde, inclusive en Guayabamba, hasta donde nos extendemos. En torno al operativo del día de hoy, se está realizando el registro tanto a vehículos, motocicletas, y también a Ciudadanos. Así es, y le recordamos a la ciudadanía, por favor, para que lleven consigo los documentos que pertenecen al vehículo, etcétera, y que trate de tener, no trate de tener falta de inconvenientes a lo largo de su trayecto, el que vaya a emprender a hacer su trabajo. Nosotros debilitamos un operativo independientemente de los vehículos, la selección, se los verifica externamente, internamente también, para evitar cualquier anomalía. ¿Qué resultados han dado estos operativos? Bueno, estos operativos nosotros hemos tenido como resultados la captura de nueve armas de fuego, hemos tenido la detención de varios ciudadanos. De igual manera, se ha podido desarticular ocho bandas delictivas. Mire, de un operativo tan sencillo, a veces nace una situación más grave y uno se puede contactar con unidades especiales y por ello, pues, se ha podido realizar estos operativos. En realidad, son muy beneficiosos para la ciudadanía. Mayor, a cambio del propósito, el cambio de horario en torno al toque de queda, ahora termina a las doce de la noche. ¿Ha habido mayor flujo de personas hasta esa hora? Bueno, el problema que tenemos en Quito es obviamente la ingesta de alcohol y por ello también el mensaje a la ciudadanía, pues, para que tratemos de cumplir con la norma, con las leyes, sobre todo en este tema de la pandemia, no olvidarnos que todavía continuamos con ello y no dejar a un lado el tema de bioseguridad. Si es verdad, si es verdad, en horas de la mañana y noche, pues, lastimosamente los ciudadanos sí salen y por ello, pues, nosotros procedemos a sancionar. Así es, recordemos que la capital registra más de veintidós mil casos y esta parroquia es una de las que tiene más casos positivos confirmados, exactamente mil seis mil trescientos dieciséis positivos. Por ello, también está con nosotros Paquito, quien nos quiere dejar un mensaje a toda la ciudadanía para el uso de la mascarilla y también para las medidas de bioseguridad. Buenos días, Paquito. Hola, ¿qué tal, mi amiguita? ¿Cómo estás? Qué chévere. Gracias por la invitación. Recordadles, amiguitos, que tienen que utilizar la mascarilla de bioseguridad siempre, salir cuando salgan a hacer compras, salir una persona por familia. Y recuerden que la Policía Nacional está para servir y para proteger a cada uno de ustedes, mis amiguitos, por favor, pronto saldremos a jugar todos juntos, pero mientras tanto, no. Así que ya saben, amiguitos, ¡cuídense mucho! ¡Chau, chau, chau, chau! Muchas gracias, Paquito. Así es, ya lo dijo la autoridad competente y Paquito a utilizar la mascarilla correctamente, el distanciamiento, seguir respetando el distanciamiento, el correcto lavado de manos. Así que, Robert, con este operativo que se realiza constantemente acá en Calderón, regresamos con ustedes. Buenos días. Gracias, Adri. Más que operativos, que evidentemente lo hace la policía justamente para controlar el uso de esto, debemos ser nosotros conscientes y entender de que la pandemia continúa, la pandemia sigue ahí, el virus sigue ahí, por lo tanto, esto es ya algo normal, el uso que debemos tener de estas protecciones. ¿Para qué? Para nuestra vida, la de los que amamos y nuestra salud. Alí. Y los controles de seguridad continuaron durante el fin de semana en la capital, a pesar de que la venda de licor ya no es restringida, el funcionamiento de discotecas sigue siendo prohibido. Los controles de seguridad continúan a pesar de que se flexibilizaron algunas medidas. Durante el fin de semana, varios agentes de la Policía Nacional recorrieron las plazas del Centro Histórico para controlar la aglomeración de personas, mientras que a conductores, tanto de motocicletas como de automóviles, se les realizó inspecciones. Los uniformados también subieron a las unidades del trolebus para constatar el buen uso del transporte público durante la pandemia. El comandante de la Zona 9, Fausto Salinas, brindó un reporte de todas las personas que han resultado sancionadas durante el estado de emergencia. Tenemos 112 detenidos, 50 mil personas que han sido retiradas preventivamente, personas que estaban aglomeradas innecesariamente, 6 mil libadores retirados, 167 armas blancas que han sido decomisadas, 4 mil 700 litros de licor, lo cual es preocupante porque se ve que hay un consumo irresponsable de licor. Durante el sábado y el domingo, locales, restaurantes y licorerías abrieron sus puertas hasta antes de las 11 de la noche que inició el toque de queda. En algunos resultados globales desde lo que va la pandemia tenemos casi 28 mil 900 sancionados por toque de queda la primera vez, 3 mil 300 por segunda vez y 108 por tercera ocasión. Las autoridades identifican las zonas en donde menos se han respetado las normas. Los sitios que más sancionados han existido durante la pandemia han sido el distrito Peloy Alfaro y Quitumbe con 16 mil sancionados y es el sitio más crítico donde más contagios se han presentado. Ante esta realidad se implementan acciones comunitarias. Estamos manteniendo reuniones con los líderes comunitarios para fortalecer el intercambio de información y se han activado más botones de seguridad, se han realizado contactos con varios locales comerciales. Quito es el cantón de mayor índice de contagios del país con más de 22 mil contagiados y más de 800 fallecidos a causa del COVID-19. Informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que durante el primer fin de semana que Quito vivió nuevas medidas de restricciones, se registró un moderado flujo de transeúntes en cafeterías, cines y restaurantes que pudieron abrir sus puertas hasta el toque de queda que inició a las 23 horas. El domingo, en cambio, el espacio de recreación como parques y avenidas, hubo gran cantidad de ciclistas y ciudadanos en dichos sitios. En algunos casos, no se respetaron las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas. Bueno, en estos días vamos a continuar con los operativos interinstitucionales, es decir, la presencia disuasiva de las instituciones tanto del gobierno como del municipio van a estar presentes de manera monolítica, unida, a fin de que todos estos operativos alcancen los resultados que nosotros deseamos y que van en beneficio de que vaya mejorando la percepción de seguridad de las quiteñas y quiteñas. Y tras el fin del estado de excepción, los salvoconductos serán emitidos por los municipios. En el caso de Quito, la Secretaría de Movilidad concederá un mes más para que los conductores puedan canjear y acceder a un nuevo documento. A partir del 13 de septiembre próximo, cuando termine el estado de excepción, los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno no tendrán validez. En el caso de Quito, la Secretaría de Movilidad tiene listo un plan en el que concederá 30 días más de la fecha antes mencionada para que los conductores accedan a una nueva autorización. Lo que vamos a hacer es canjear esos salvoconductos. Mientras tanto, esos salvoconductos tendrán 30 días de vigencia y podrán seguir utilizando los que han sido emitidos. Pero, ¿cómo acceder a un nuevo salvoconducto? Según el Secretario de Movilidad, Guillermo Abad, se habilitará un portal web en las próximas semanas, donde los solicitantes podrán ingresar sus datos y se verificará la actividad comercial que ha sido declarada. Esto se lo cortejará con el RU, con la LUAE, con la patente municipal, filtrarlos y verificar cuáles han sido clonados y duplicados. Para evitar que se haga un mal uso de salvoconducto, cada documento tendrá un código QR, un mejor control a decir del Secretario de Movilidad. El código QR que va a emitir este sistema es leíble digitalmente hablando. Se mantendrán las excepciones para ciertos sectores que se han venido manejando mediante resoluciones del COE nacional. Las personas que están en primera línea, Policía Nacional, Ejército, funcionarios públicos, a los periodistas. Mientras que el COE de Quito analiza otras medidas. ¿Quiénes son los funcionarios que pueden asistir presencialmente? Estamos trabajando en horarios diferenciados de ingresos para que no se den las horas pico. Hay avances en temas relacionados con el espacio público, productividad y educación. En el espacio público creemos que puede ser una alternativa el 50% de aforo, pero estamos trabajando ya en este plan piloto. Los restaurantes pudieran sacar el mobiliario a las veredas o a las zonas de parqueamiento. Decisiones que están sujetas a cambios mediante resoluciones del alcalde. Informó Pris y la cadena. Mi querida Mahatma, buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Ya está de mejor ánimo? Bueno, póngale los dolores de cabeza que tiene la gente. Aquí piden una ayuda, por favor. Dice que está desesperado, se estrevió su peludita el 1 de septiembre, el 1, tipo 11 de la mañana, sector La Florida, Alta Norte. Ayúdenme difundiendo. Oh, miren esa divinidad. Espero que la hayan encontrado. Si no, ayúdenle, por favor. Ahí está la peludita, si lo han visto, sector de La Florida, Alta Norte, 0983-4139-74. Ojalá le hayan encontrado a la peludita, miren, Panchito, peludito ha sido, Panchito. Así que así se llama, Panchito, por favor, ¿eh? Si la han visto, ayudemos a que regrese a casa. Vea esta belleza que están mandando. Vea, como para comenzar la semana, sí, con buen toque, desde Río Bamba, la belleza del Cari Guarazo, nos dice, qué lindo es esto. Y sobre todo en la vía, ¿no? La vía que va hacia Río Bamba es realmente hermosa. Buenos días, en la 6 de diciembre y de las Hortensias, no, no, dice, sin Liza Saburu, existen contenedores de basura y por las lavadoras de carros y un patio de autos de la noche, en la mañana, desaparecieron. Ahora no hay dónde depositar la basura. Por favor, a investigar. Bien, antes, digan ahí, donde están diciendo. Ahora, como han utilizado los espacios públicos, desaparecieron los contenedores. Autoridades, averiguar qué pasó con eso. Hortensias y Manuel Lizar Saburo. Seguramente les pusieron en las diagonales, es lo que sucede habitualmente. Buenos días, por favor, háganle entender a las autoridades qué más peligroso de contagio hay en transporte público, que nuestros vehículos pueden volver. Hoy no circula, ya que no hay clases y no hay mucho tráfico. Nos piden distanciamiento de dos metros, pero en los buses no hay ni medio. Gracias, su atención. De acuerdo. Pero no está en nuestras manos, ahí están las autoridades. Buenos días, quiero que nos ayuden, ya que en este lote hay mucha delincuencia. aparte de delincuencia, la suciedad que hay ya es increíble, pero terrible. Es en el Moral y Rafael Ramos del norte de Quito. Delincuencia y suciedad. En este lote denuncian los vecinos a ver si alguna autoridad se apiada de ellos. está abierto, ninguna norma y claro, suciedad, delincuencia, la norma que está ahí. Por favor, ayuden, se llama la policía y no vienen Chillo Gallo en Santa Marta. Miren, chumadichos, drogos y chumadichos, ahí están, además del aspecto de los grafitis, terrible en el sector. Buen día, sector de Rumiñahue, pasaje de Iguia, avenida Nazacota, puento, hay un hueco en la calle, vinieron a arreglar y hicieron más hueco, así era inicialmente, y lo rellenaron con tierra, pero cada vez que llueve la tierra se va disolviendo, por favor, su ayuda que vengan a arreglar bien. lo dejaron solo con tierrita y no con pavimento. Y finalmente, buenos días vecinos, esta es la calle Melchor de Valdés y Occidental, siempre tapan los huecos en esta calle y otra vez está abriendo, se deberían repavimentar ya que por aquí pasan buses, autos en gran cantidad, ahí está, necesitan repavimentación, es lo que están pidiendo. Estos son los dolores de cabeza de los vecinos, iniciando semana o lunes, Alí. Bueno, ahí hay mucho trabajo para las autoridades, pero también a nosotros como vecinos responsables también de cuidar nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. De ida y vuelta. De ida y vuelta, de ida y vuelta. Solamente sí podremos precautelar el desarrollo lindo de nuestra capital. Totalmente de acuerdo. Que me ves estar bonita. Totalmente, pero es una mutua colaboración, así que a trabajarlo en esta semana. Así es. Bueno, nos vamos a un corte comercial, así es, vamos a volver con mucha más información en este primer noticiero de la comunidad y les vamos a contar que las aerolíneas garantizan la seguridad de los viajeros dentro de los aviones. Y varios servicios de taxis en el país han implementado botones de alerta y conectados con el ECO 911 justamente para evitar robos durante viajes. Eso les vamos a contar de qué forma y qué han reportado. Ya venimos, no se vayan. Gracias por seguir en sintonía de este primer noticiero de la comunidad. Les contamos que la reactivación de las actividades aéreas es paulatino y lento, así lo reportan las cifras. Sin embargo, las aerolíneas confían en que tras el estado de excepción, la nueva normalidad traerá más movimiento a la actividad que reiteran entrega todas las seguridades para los pasajeros. Desde mediados de junio se reactivaron los vuelos internos en el país, luego los internacionales. Sin embargo, la respuesta de los usuarios ha sido lenta y pausada. En junio, el aeropuerto de Quito registró un flujo de 19.996 pasajeros, mientras que en julio la cifra creció a 42.126. Sin embargo, aunque estos números muestran un aumento, siguen representando un 90% menos de lo que se registró en 2019. Esto debido a la crisis sanitaria y también a la económica, lo que ha llevado a que las aerolíneas, entre sus planes de reactivación, propongan competitivos precios en los pasajes. Las tarifas que hoy día los pasajeros pueden encontrar son históricas. Nunca han habido tarifas tan bajas como las que se están viendo ahora, sobre todo con los vuelos con anticipación para vuelos internacionales. Y a esto también se suman las medidas de bioseguridad que se toman dentro de las aeronaves. Por ejemplo, en este Airbus 319, que además de la exhaustiva limpieza que realiza el personal, el diseño de la nave permite un continuo flujo de aire, lo que garantizaría la seguridad de los pasajeros, pese a que en este espacio no existe el distanciamiento social. El flujo de aire que tenemos descendente hace que todo, cualquier exhalación que pueda poner en peligro a una persona está siendo llevada hacia los filtros de recirculación de la cabina. Esto garantiza de que todo el aire que está el pasajero respirándolo cuando va en un vuelo sea totalmente fresco. Cada tres minutos se da este continuo flujo de aire que pasa por varios filtros, entre ellos el filtro EPA. Esto es algo que no pasaría en otros espacios en donde existe también convivencia social. En un quirófano hemos visto informaciones de que se renueve el aire cada diez minutos o en una oficina bien ventilada hay una tasa de renovación de aire de 20 minutos aproximadamente. Aún así, como norma se establece el uso permanente de las mascarillas y esto, según los expertos, es lo único comprobado que puede protegernos del contagio de un nuevo coronavirus. Informó Karolina Basante. Y durante el mes de agosto en las terminales terrestres de la ciudad de Quito se efectuaron pruebas gratuitas para detención del COVID-19 para aquellos pasajeros y conductores que presenten síntomas relacionados con el COVID-19. Los resultados se entregan luego de 48 horas. Le contamos. Una vez habilitadas las terminales terrestres de Quito, la Secretaría de Salud Municipal instaló dos puntos de triaje en Quitum y Carcelen para realizar las pruebas PCR a aquellos pasajeros, conductores y trabajadores de las estaciones que requieran una evaluación. El examen es gratuito y se efectúa en ese momento. El personal médico le va a tomar los datos, va a ver sus signos vitales y va a dar cualquier recomendación general, no es una consulta en sí. Aquellas personas que se realizaron la prueba el 2 de septiembre fueron los primeros en conocer los resultados. Sin embargo, las autoridades no pueden determinar si algún ciudadano positivo utilizó los buses por el tiempo que demora conocer los resultados. Cuyo resultado más o menos se entrega en 48 horas, se envía a los correos electrónicos de las personas y también se los contacta telefónicamente. El sistema de salud municipal y público se encarga de armar el cerco epidemiológico cuando se presenta un resultado positivo en alguna de las pruebas. Cuando no tenemos cómo contactarle a la persona porque no responde los teléfonos y no tiene un correo electrónico nos articulamos con salud con el ministerio para que ellos puedan hacer una visita domiciliaria. Luego de la implementación de estas dos carpas en promedio se efectúan 45 pruebas diarias. Las autoridades resaltaron que con el incremento de las actividades en las terminales el número de atenciones aumentará. Si es que tiene síntomas respiratorios no se le recomienda hacer el viaje. Recuerden que de todos modos todas las personas tienen que usar mascarilla así que no habría el riesgo de contagio dentro de los buses ya que también tenemos el tema de aforos dentro de las unidades. Es importante reiterar que la mayor carga de responsabilidad para reducir los riesgos de contagio en los viajes es de los ciudadanos. Es indispensable el uso permanente de la mascarilla el respeto del distanciamiento social y en especial quedarse en casa si presenta síntomas o presume estar enfermo informó Sofía Vintimilla. Y hablando de Sofía Vintimilla está en la zona del metro de la Plaza San Francisco una zona realmente lindísima ese metro quedó precioso Sofía nos tiene un poco ya los detalles de cómo ha quedado esta estructura y claro lo hermoso que está y a disposición de Quito. Adelante Sofía. Así es Roberto amigos lo prometí de deuda y ya estamos aquí dentro de la estación de San Francisco este icónico lugar que como ustedes pueden ver ya casi en su totalidad ha terminado la obra de esta estación y pueden ver cómo tiene varios pisos hay varias gradas inclusive el ascensor que les mostrábamos también conecta aquí para las personas con movilidad reducida también tengan acceso a este lugar y como por supuesto hemos visto los colores que tienen amarillo y rojo pertenecientes a estas trece estaciones pero para ampliar información y conocer cuál es el proceso y el avance de obra vamos a hablar con el gerente del metro de Quito Edi Soñanes muy buenos días coméntenos por favor estas obras están totalmente ya vemos terminadas en su mayoría cómo avanzan las demás estaciones buenos días estamos trabajando en todas las estaciones al mismo ritmo las dos que estaban más retrasadas que es Holanda y Pradera ya se están igualando estamos haciendo pruebas de los diferentes subsistemas hay que recalcar que los trenes ya se mueven de forma autónoma hasta esta estación de San Francisco y hemos llegado hasta la estación de Elegido se realizó un viaje la semana pasada con los señores directores de las universidades que se van también a sumar a trabajar en los procesos de metrocultura las estaciones tienen ya autonomía propia en la parte eléctrica los ascensores ya se han probado están funcionando las escaleras eléctricas y tenemos que empezar ya a hacer el funcionamiento del sistema de señalización ferroviaria en acople con cada uno de los trenes que se encuentran ya en Ecuador ¿cuándo llegará el último tren? porque son dieciocho está previsto para este mes ya nos notificaron la fecha de embarque esperemos que en las siguientes dos o tres semanas llegue el tren y con eso estaríamos con la flota completa ese tren sería el último que logremos liberar puesto que los trenes cumplen un proceso de homologación y ya vamos realizando ya el proceso de homologación en todos los trenes que están aquí presentes adicional veíamos al fondo un túnel también para acceso peatonal en esta estación que conecta con el viaducto y también la veinticuatro de mayo ahí también es dinámico porque habrá un sistema de buses convencionales también sí la conexión con el viaducto de la veinticuatro de mayo nos permite conectar al transporte del valle de los chillos es parte de la red integrada de transporte que estaba pendiente de solucionar hemos trabajado con Secretaría de Movilidad y con el sector del transporte para buscar que todos los buses logren tener la conectividad necesaria y hay que hacer un par de reformas geométricas que se está conversando con la MOV para poder generar todas las facilidades para que la gente pueda llegar desde el valle de los chillos a esta estación perfecto muchas gracias señor gerente bueno ahí ven las rieles y todo esta obra tan grande que vemos en este lugar destacable también que esperamos que en el municipio de Quito hay un espacio para generar un museo hay varias piezas que se encontraron en el momento que se hacía todo lo que tiene que ver con el túnel y las rieles así que eso está guardado y esperemos pronto también se puede exhibir aquí en el museo con lo cual esta estación de San Francisco sería la más bonita que tiene a lo largo del distrito metropolitano esa es la información ustedes continúan con más que tengan un buen día gracias gracias Sofía Intimilla sin duda las estaciones han quedado realmente preciosas hechas con el mejor gusto muy funcionales cada una de ellas de sus diferentes características son el resultado de un muy buen trabajo realizado así que nada esperar el funcionamiento pero sobre todo lo que hablamos con Ali a cuidar esto es nuestro es para nosotros cuidemos el momento que ya esté en cooperación Ali esperemos que ya discipline responsabilidad con estos que al final son bienes de toda la ciudadanía varios servicios de taxis en el país han implementado botones de alerta conectados con el EQ911 para evitar robos durante los viajes y además reportar casos de coronavirus que requieran asistencia médica inmediata en nuestro país con mayor frecuencia se usan los botones de alerta en los servicios de transporte público urbano de acuerdo a encuestas realizadas por varias corporaciones dedicadas al traslado de pasajeros conductores y usuarios de un 70% priorizan la seguridad durante los viajes sobre otros factores con la ayuda del sistema integrado de videovigilancia EQ911 ahora a través de los teléfonos inteligentes se puede reportar cualquier emergencia directamente a las autoridades si hay más opciones para contactarse con la policía el conductor va a estar un poco más seguro se va a sentir seguro igual contactarse con nosotros o compartir el viaje con un amigo con un familiar durante la época de pandemia el botón de seguridad incluso ha contribuido para alertar al 911 sobre personas que durante un viaje presentan síntomas relacionados con el COVID-19 que requieren atención médica inmediata el conductor presiona el botón que está activo durante su viaje y le da esas opciones de acuerdo a varios representantes de empresas prestadoras del servicio de taxis los tiempos de respuesta son similares a los que se dan cuando la alerta se realiza por medio de una llamada telefónica lo que hace nuestro botón es al presionar 911 al querer comunicarse con emergencias ya le marca directamente ese número al menos 10.000 unidades implementaron este sistema de seguridad a escala nacional informó Sofía Vintimilla desde la dirección general de avisión civil se informó la solicitud y permiso de operaciones para una nueva aerolínea de nuestro país que cubriría más de 30 rutas en 12 provincias ¿cuáles son? y ¿qué va a servir? le contamos después de meses de cierre paralización y afectación económica a causa de la pandemia el transporte aéreo es uno de los sectores que busca resurgir con ello empresarios ecuatorianos presentaron un plan con bandera nacional para que opere en el mercado de aviación es positivo porque se genera empleo se genera un encadenamiento productivo con turismo con proveedores se generan empleos empleos indirectos también Nicolás Larenas experto aeronáutico aclara que esta nueva propuesta no vendría en reemplazo de la compañía TAME pero si generaría mayor oferta y demanda a los usuarios toda aerolínea que ingresa al mercado es bueno porque genera una regulación de los precios que es lo que más interesa al usuario cuando hay más competencia los precios siempre van a tender a la baja no lo veo que sea como un reemplazo de TAME si no es un nuevo proyecto porque tomando en cuenta todas las rutas que volaba TAME antes de sus cierres están volando ya o van a volar las aerolíneas privadas que quedaron en el mercado mediante un comunicado la dirección general de aviación civil indicó que el 31 de agosto la compañía denominada ecuatoriana airlines solicitó el otorgamiento de permiso de operación para servicio de transporte aéreo público doméstico de carga y correo mismos que podrían entrar en funcionamiento de 6 a 12 meses ya la aprueban el permiso de operación que es lo primero que se solicita ese permiso puede tomar un mes dos meses máximo en que la autoricen en que la aprueben eso una vez que tiene esa autorización empiezan estas fases estas 5 fases que pueden tomar de 6 a 12 meses o más según como esté estructurado todo desde la corporación Kipor se analizan los lineamientos técnicos que se deben llevar a cabo para la implementación de una nueva aerolínea una vez que esos permisos sean otorgados por supuesto esperamos entrar en contacto con los representantes de la aerolínea para definir exactamente cuáles son las rutas que podrían iniciar a operar desde el aeropuerto de Quito por supuesto también eso pasa por entender cuáles son las necesidades logísticas también dependiendo del tamaño de la operación que tendrían en el sentido de los counters de chequeo de pasajeros que podrían necesitar o que podrían utilizar los espacios para parqueos de aviones los servicios de los que dispone el aeropuerto la iniciativa es innovadora y busca cubrir vuelos de más de 12 provincias del país con al menos 30 rutas entre las que se encuentran destinos como Lago Agrio Macas y Tulcán informó Caterine Aguirre y el proyecto Chalpi Grande Papayacta una de las obras hídricas más importantes de la capital empezará a funcionar a mediados del año 2021 el fin de semana el alcalde Jorge Yunda acudió al sitio para constatar los avances el proyecto Chalpi Grande Papayacta que pretende dotar de agua potable a las parroquias orientales de Quito se encuentra en un avance del 90% una obra que sin duda beneficiará a más de 500 mil habitantes de la ciudad de Quito es una necesidad más importante para una ciudad que tiene cerca de 3 millones de habitantes y que algunos lugares tenemos ya dificultades ahora de poder llegar con el agua las zonas a donde llegaría este líquido vital son las siguientes parroquias de Puebo Pifo Tababela Yaruquí Checa Quinche y llegamos hasta la población de Guayabamba a unos cuantos meses esta obra comenzará a dar resultados Estaremos dando servicio a mediados del año 2021 Informó Valeria Navarro Al retornar vamos a contarles que hoy lunes se conocerá la resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en torno a la audiencia sobre el recurso de casación presentado por Rafael Correa Delgado y otros 13 sentenciados en el caso Sobornos Y además la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional recomendó la censura pública y la destitución del legislador Eliseo Azuera por supuestamente estar involucrado en actos de corrupción Ya regresamos con esta información y más Hoy lunes de las 15 horas se conocerá la resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en torno a la audiencia sobre el recurso de casación presentado por Rafael Correa y otros 15 sentenciados en el caso Sobornos Los magistrados podrán anular modificar o ratificar la pena de 8 años de cárcel Le contamos Un giro inesperado se registró en el segundo día de audiencia del recurso de casación en sobornos 2012-2016 que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia Rafael Correa vía telemática tomó la palabra por última vez para defenderse aunque su intervención no estaba prevista Cuestionando que se haya movido más de 7 millones 500 mil dólares como aportes privados no justificados para campañas electorales del correísmo a cambio a cambio de contratos con el Estado como se ha sostenido durante el proceso legal La fiscal Diana Salazar salió al paso ante lo dicho por el exmandatario Se ha reconocido la entrega de estos aportes el propio sentenciado Rafael Correa ha indicado que eso no es delito que le den pagando por la inauguración de una obra no es delito y que no se trata de cohecho Los jueces conocen la ley y ellos van a fallar Alexis Mera ex secretario jurídico de la presidencia en el correísmo hizo un examen de conciencia Yo no descarto que nos hayamos equivocado al haber manejado y gobernado en Ecuador durante estos 10 años No habría habido errores pero yo siempre pensé que este país necesitaba darse instituciones jurídicas y políticas No descarto que haya habido errores pero yo creo que si este país después de haber servido 10 años me voy a la cárcel sin haber hecho nada y con estas pruebas ridículas que están pasando con todo respeto yo voy a perder el fiel Ecuador Segundo día que giró en torno a la réplica de lo dicho por la fiscalía sobre los 16 de los 20 sentenciados a quienes se dio paso a la casación En el caso de mi defendido Manuel Fontana la indebida aplicación del artículo 290 conlleva que se ratifique su estado de inocencia Nos queda un muy mal sabor de boca conocer que todos los públicos están ya fuera del país y son los empresarios los que están todavía dando la cara Culminada la audiencia el tribunal convocó para este lunes a las 15 horas para emitir su pronunciamiento donde podrá anular modificar o ratificar la sentencia de 8 años de cárcel para la mayoría de los involucrados En nuestra opinión es un tiempo cortísimo el tribunal ha decidido declararse en deliberación permanente Informó Héctor Romero Y el pasado viernes 4 de septiembre se hizo pública la renuncia de Iván Granda como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies Según la carta dirigida al presidente Lenín Moreno la decisión tomada se debió a motivos personales Granda agradeció al primer mandatario por la confianza depositada para ejercer sus labores El funcionario fungió como ministro del Mies desde octubre del 2019 Vamos a contarles ahora que la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional recomendó la censura pública y destitución del legislador Eliseo Azuero por verse involucrado en supuestos actos de corrupción Tras la investigación levantada por la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional en contra del asambleísta Eliseo Azuero el organismo recomendó en el informe que será enviado al Pleno que se censure públicamente y destituya al legislador tras verse involucrado en supuestos actos de corrupción La Comisión resaltó tres pruebas recopiladas la una enviada por la Fiscalía con 33 elementos de convicción la segunda trata sobre la transcripción de la conversación entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero sobre supuestos negociados alrededor de la construcción del hospital de Pedernales La otra prueba de peso sería la versión ampliada del exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas que daría a entender cómo Eliseo Azuero gestionaba nombramientos en cargos públicos son evidentemente notorios y ha quedado demostrado al mismo tiempo documentalmente y con las comparecencias que hemos tenido acá que existe una infracción a la ley orgánica de la función legislativa relacionada al tráfico de influencias por parte del asambleísta Eliseo Azuero El documento que será puesto en debate del Pleno de la Asamblea Nacional también indica que Azuero incurrió en las prohibiciones de la ley orgánica de función legislativa al ofrecer tramitar recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean las correspondientes a su función de asambleísta entre las recomendaciones se dicta que el informe sea enviado tanto a Contraloría como a Fiscalía para que estas instituciones puedan determinar responsabilidades civiles penales o administrativas sobre los investigados informó Valeria Navarro y concluyen ya las comparecencias sobre el proceso de fiscalización en la obtención irregular de los carnets de discapacidad la Comisión de Derechos de Salud deberá elaborar el informe sobre estos hechos y enviar a debate del pleno de la Asamblea Nacional le contamos organizaciones de personas con discapacidades exigen a las autoridades respuestas de las investigaciones sobre la entrega de carnets durante la pandemia entre marzo y junio se entregaron dos mil novecientos veinte carnets de discapacidad cuando estamos en plena pandemia pero hasta ahora no hay nada exigimos a todas las autoridades juicios políticos señores y juicios penales hay gente que se merece aseguran que las redes de corrupción en este tema son amplias y que no deberían quedar en el olvido durante las comparecencias ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional cuestionan el trabajo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades o el Conadil actualmente no sirve para nada son muchísimas las quejas habría que determinar a través de un trabajo absolutamente exhaustivo a través incluso de las comparecencias que han tenido las personas si es que efectivamente esta esta institución ha contribuido o no a beneficiar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad las asociaciones cuestionan que la recalificación de las discapacidades sea voluntaria además aseguran que varias de sus demandas han quedado fuera del código orgánico de la salud en el capítulo que trata sobre enfermedades raras y catastróficas el 80% de las discapacidades es por una enfermedad rara o catastrófica solo el 20% es adquirida y nos están dejando afuera como enfermedades raras y catastróficas que usted hace referencia a la ley 67 está recogida en el código orgánico de la salud pero hay que leerlo en la integridad no han quedado desamparados quienes presentan discapacidades se exigen justicia debido a que muchas personas han sacado irregularmente este certificado mientras otras tienen que esperar por varios meses que sean aprobados informó Valeria Navarro vamos a contarles ahora que el ministerio de finanzas invitó al consejo nacional electoral a una mesa técnica para analizar el presupuesto para las elecciones que el CNE aprobó sea de 114 millones de dólares considerando las dos vueltas veamos según explica el ministerio de finanzas el presupuesto de 114 millones de dólares requeridos por el CNE para las próximas elecciones de 2021 es 14% superior al desembolsado para los comicios generales de 2017 y 56% mayor en comparación a las elecciones seccionales de 2019 por lo cual y considerando la actual situación económica invitó al CNE a una mesa técnica como es de conocimiento público por efectos de la pandemia mundial generada por el COVID-19 el país se ha visto afectado gravemente no solo en el ámbito sanitario sino también en su economía por tal situación es necesario adoptar acciones de austeridad inmediatas para garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos esto en el pleno del poder electoral era esperado porque van a intentar justificar darnos menos dinero y nosotras vamos a tener que justificar el recurso que hemos presupuestado para hacer un proceso eficiente eficaz transparente para el expresidente del tribunal electoral Carlos Aguinaga sentarse con el ministerio de finanzas resultaría oportuno en este momento porque va a permitir uno revisar el presupuesto electoral dos establecer el cronograma de flujos y obviamente que tenga un sustento de carácter técnico tanto en económico como en los requerimientos que necesita el proceso electoral atenderse y sugiere que hay tres rubros que podrían revisarse los incentivos a los miembros de las juntas receptoras de votos las inversiones en tecnología y los costos en las elecciones en el exterior hay que actuar con un poco de creatividad en la aplicación del presupuesto mientras esto se discute y se afinan los detalles el CNS alista para la convocatoria a elecciones durante esta semana el pleno conocerá las alianzas de los partidos y movimientos políticos que podrán empezar a inscribir a sus candidatos a partir del 18 de septiembre informó Carolina Basante y el consejo nacional electoral registró tres alianzas políticas nacionales tras el cierre de una primera etapa el pleno del organismo tendrá que aprobar su registro en una sesión plenaria hasta el momento son 16 candidatos para la presidencia y 15 para la vicepresidencia de a poco se va configurando la papeleta electoral con el cierre de registro de alianzas las fuerzas políticas definieron sus estrategias oficialmente la presidenta del consejo nacional electoral Diana Atamaint dio a conocer que son tres las alianzas que tendrán que ser oficializadas por el pleno del organismo la alianza del Partido Social Cristiano y Creo la alianza del Partido Socialista y Movimiento de Concertación y la tercera alianza del Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social la primera por el Partido Socialista Ecuadoriano lista 17 y Concertación lista 51 binomio integrado por César Montúfar y Julio Villacres la segunda la conforman el Partido Social Cristiano lista 6 y Creo para respaldar a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero la tercera alianza del Centro Democrático lista 1 y Fuerza Compromiso Social lista 5 integra en la plataforma Unión por la Esperanza UNES conformada por el exministro Andrés Arauz y sobre el expresidente Rafael Correa el Consejo Nacional Electoral tiene una postura clara no se ha presentado de forma personal el vicepresidente por eso les había dado el modelo y el que solo son 15 los vengan de gatos a la vicepresidencia que le ha cumplido como requisito de la presentación de forma personal entonces son 16 candidatos a la presidencia 13 correrán bajo una sola bandera lo que viene en el calendario electoral es la calificación de candidaturas los técnicos que hicieron la recepción y la firma de aceptación de las candidaturas levantarán los informes respectivos la presidenta del organismo fue enfática en señalar que el voto es obligatorio y quienes no justifiquen su ausencia son sujetos de multa sobre la propuesta de ampliación a la jornada de votaciones Atamaíndi indicó que no es viable porque una reforma al código de la democracia debe realizarse un año antes del proceso electoral informó Pris y la cadena El nuevo cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol comandado por el argentino Gustavo Alfaro arribó la madrugada de este lunes a suelo ecuatoriano La estrategia iniciará sus actividades de manera inmediata ya que tiene planificado realizar su primera convocatoria para mediados de este mes La tricolor iniciaría las delineatorias suramericanas el próximo 8 de octubre cuando tenga que enfrentarse el comandado argentino allá en Buenos Aires Un amigo te escucha es la campaña que lleva adelante 10 minutos con Jesús América Latina y que desde hace algunos meses brinda apoyo emocional y espiritual a través de la línea telefónica a las personas que requieran de comunicación y acompañamiento durante esta pandemia Además de las millones de personas fallecidas por el COVID-19 alrededor del mundo y la crisis económica que va dejando a su paso los problemas psicológicos son otra de las repercusiones de esta pandemia y es que el encierro el aislamiento social han generado angustia incertidumbre y miedo ante el panorama es por ello que surgen iniciativas que buscan brindar respaldo emocional Un amigo te escucha es la campaña que impulsa 10 minutos con Jesús América Latina un grupo de sacerdotes de distintos países que con la ayuda de voluntarios y aprovechando la tecnología buscan impartir apoyo a quien lo necesite Un amigo te escucha es llamar por teléfono a una persona que lo necesita y también es escucharle sobre todo porque uno se siente querido cuando te escucha Una línea de apoyo que nació a inicios de este año ante las necesidades de comunicación y acompañamiento detalla el sacerdote Juan Carlos Váscones uno de los precursores del programa de ayuda Es dar una voz de esperanza hemos constatado que la gente es más solidaria y quiere llegar 76 países han acogido a un amigo te escucha beneficiándose cerca de 576 personas de ellas 180 en Ecuador dejando grandes historias Una señora que nos llamaba desde Luxemburgo porque había ido a visitar a su hijo y se había quedado ahí y le cogió ahí toda la pandemia en un sitio con una lengua distinta en una sociedad completamente diferente le produjo mucha ansiedad y al ver la posibilidad de contactarse nos pidió ayuda y empezamos a hablar y fue una cosa muy bonita de hecho desarrolló una amistad con la voluntaria que hacía las llamadas y que se sigue llamando hasta ahora Un servicio completamente gratuito puede acceder a él ingresando a la página web www.10minconjesus.net da link en quiero hablar con alguien y llena el formulario el número de llamadas dependerá del requerimiento de las personas que acceden al programa en quien informó Adriana Rojas Nos vemos a las 7 de la noche no se olviden la misión central de noticias donde habrá mucho para compartir vivan un día a la vez en batalla dividida nuestros compañeros en escena Hola chicos ¿Cómo están? Muy buenos días 5 y 45 es mi admiración total para ustedes yo estoy a esta hora despertándome para empezar a hacer ejercicio y ustedes están listos ya para trabajar aquí se les felicita ya estamos en el parloteo de la mañana estamos ahí arregladitos todo pero bueno eso es lo importante ¿no? semanecer con información si claro además con buena actitud ¿ustedes bien? ¿fin de semana bien? yo no tuve nada relajado mi fin de semana estuvo bastante ajetreado pero en todo caso bastante bien si chicos ¿ustedes qué tal su fin de semana? tranquilo tranquilo que bueno que bueno queremos desearles una semana que sea maravillosa vamos a ver qué pasa a partir del 12 ¿hay alguna previsión? ¿cree que se extiendan las restricciones? ¿o mismo termina las restricciones mis queridos compañeros? no las restricciones ya se acabaron el 12 el 12 ya el 12 se acaba o sea la restricción del toque de queda y el tema del alcohol chao se acaba se acaba obviamente cada COE en los nacionales el COE nacional y el COE cantonal tendrán que poner sus propias restricciones y es responsabilidad ciudadana ¿no? ya no se puede hacer más o sea hay una coparticipación ciudadana pero evidentemente con lo que pongan las restricciones de los diferentes COEs o sea tema de vialidad lo que o sea lo que se elimina por ejemplo se mantiene lo que se elimina es el toque de queda por ejemplo toque de queda se elimina también las reuniones grandes pero eso tiene restricciones del COE claro hay que esperar a ver qué qué normativa pone las medidas que se van a poner por los COEs las discotecas los gimnasios los bares siguen suspendidos siguen suspendidos yo creo que lo más importante es lo que diga el COE también el COE familiar ¿no? porque en familia también uno porque no tenemos que depender de las restricciones que nos pongan otros unos también como ciudadanos tienen que ponerse también digamos a colaborar por eso el yo me cuido claro pues si dicen si están las fiestas de 100 personas o sea ya es responsabilidad suya si se le ocurre ir o no ir pensar en familia seguir pensando en comunidad en todo entonces yo creo que es muy importante la decisión de cada uno y como uno vea la sociedad y toma la sociedad veamos un abrazo grande abrazos mi queridos lindo lunes buen inicio de semana linda semana gracias